Bueno, mira, soy de esa generación que le tocó cambiar el siglo. A mí me tocó no tener un teléfono celular y ahora no puedo vivir sin él. Entonces, si no te actualizas, si no estás vigente, entonces te quedas atrás. Esto no solamente es para las generaciones de niños y adolescentes, más bien ellos son los que nos están relajando. Pero nosotros de esta generación del siglo pasado, sí es importante que estemos muy, muy, muy alertas, muy vigentes, que no nos sentemos a decir, bueno, ya, todo evoluciona, todo pasa. Si queremos respeto y queremos que se escuchen nuestras voces, bueno, pues hay que estar actualizados. La entrada de este siglo es como cuando abres la puerta y está lloviendo un tormentón, así, te entra y sacude toda tu casa. Eso para mí fue el cambio de siglo. O sea, una revolución en muchas cosas. Y qué bueno, la verdad es que qué bueno. Van a seguir más, muchas más. No creo que me toque el otro cambio de siglo ya, lógicamente, pero a quienes les toquen, pues imagínate cómo va a estar. Si esta fue una revolución, el otro va a ser tremenda. ¡Gracias!